Entonces cuando yo pienso, decía Aristóteles, cuando yo pienso en que los números son infinitos simplemente pienso en eso, en que después de un número sigue otro es decir, que es potencialmente posible obtener un número después de otro Él dijo, el infinito sí puede ser potencial e incluso recomendó de ahora en adelante que no nos vengan a hablar de todos los números que nos pueden decir que después de un número sigue otro pero no que se puede pensar en todos los números y digamos que dejó como una especie de prohibición de pensar en todos los números como una cosa actual, del momento actual y así quedó la noción de infinito durante muchos años Aristóteles es del 384 antes de Cristo y durante muchos siglos, muchos siglos, el problema del infinito se quedó ahí pero en 1845 nació Georg Cantor que fue un gran matemático y que fue quien le dio un vuelco total a las ideas de Aristóteles sobre el infinito Georg Cantor, tal vez ustedes ya lo habían oído nombrar es el creador de la teoría de conjuntos de eso yo creo que han oído hablar en el colegio el conjunto A unido al conjunto B el conjunto A intersección el conjunto B, etc. ¿se han oído de eso? los conjuntos cuando yo estuve en el colegio y aprendí conjunto A unido, conjunto B o conjunto A intersección, conjunto B pues me pareció realmente muy bobo todo eso por ejemplo a uno le enseñan que si el conjunto A tiene estos elementos A, B, C y el conjunto B tiene los elementos B, C, D y E le preguntaban a uno de los profesores cosas muy simples como estas A unión B entonces uno decía hay que coger todos los que están en un conjunto o en el otro entonces quedan A, B, C, D y E y también le preguntaba a uno el profesor A intersección B y en ese caso había que escoger los elementos que están en un conjunto y están en el otro los únicos que están en ambos son B y C y cualquiera se podía dar cuenta por ejemplo que A intersección B que contiene los elementos B y C es un subconjunto de A porque A es como más grande o igual la teoría de conjuntos que uno aprende en el colegio dice cosas así de simples de cierta forma bobas ¿ustedes creen que Cantor se recordaría si se hubiera inventado esa teoría tan boba? no no es por eso creó la teoría de conjuntos pero la teoría de conjuntos va mucho más allá de eso de unión e intersección sobre todo Cantor descubrió algo sobre el infinito algo que Aristóteles y nadie, ningún otro sabio antes de Cantor había descubierto y es de lo que vamos a hablar hoy y se van a quedar perplejos Cantor pudo ver más allá del infinito Cantor ahí donde se ve se ve todo un profesor, todo serio estaba un poco chiflis era loco Cantor es a las matemáticas como Van Gogh es a la pintura ustedes saben que Van Gogh fue un pintor muy importante del siglo XIX revolucionó la pintura con el impresionismo pero que Van Gogh estuvo un poquito chifles estuvo varias veces en el manicomio un día se cortó una oreja Van Gogh por eso hay un conjunto de música que se llama la oreja de Van Gogh porque un día estaba tan triste y tan angustiado que se cortó una oreja y se la regaló a una mujer luego como varias veces estuvo en el manicomio un día después de salir del manicomio se suicidó Georg Cantor también en múltiples ocasiones de su vida estuvo recluido en una clínica de enfermos mentales hizo sus grandes aportes a las matemáticas cuando salía de la clínica y estaba bien había en la universidad donde él trabajaba un profesor que era su jefe que se llamaba Kroeniker que lo detestaba y le hacía la vida imposible el pobre Cantor Cantor fue mucho mejor matemático que su jefe Kroeniker Cantor no se suicidó pero si fue un enfermo mental sufría ataques de locura y tenía que ser alguien así el que pudiera ver más allá del infinito una de las cosas que dijo Cantor es que el infinito actual si era posible dijo este vale vale yo sé que Aristóteles dijo que uno no puede pensar en todos los números pero él dijo y que tal si pensamos que uno si puede pensar en todos los números y eso revolucionó todo como vamos a ver hoy después de esa introducción pasemos al tema siguiente hablemos de esto números y cantidades y poco a poco vamos a llegar a lo de los infinitos en la primera clase les dije que cuando pensaran en un número tenían que diferenciar muy bien la representación del número y la cantidad que representa el número eso lo tienen claro ahora vamos a profundizar un poco más en qué quiere decir la cantidad uno cree que la cantidad es igual al número y eso no es cierto a veces uno puede tener una noción de una cantidad sin emplear los números pensemos por ejemplo en algo muy primitivo en un pastor que tiene un grupo de ovejas y él por la mañana se va a los montes con sus ovejitas y por la tarde las trae pero como son muchas y el pastor es muy primitivo no sabe contar cómo resuelve el problema de las de por la tarde son en la misma cantidad de las de por la mañana será que se me quedó olvidada alguna ovejita cómo hizo el hombre primitivo para resolver ese problema alguno de ustedes sabe sin todavía no se habían inventado los números pero los pastores ya podían asegurar que las ovejas que se habían ido con él por la mañana eran en la misma cantidad que las que habían venido bien súper bien Natalia los pastores por la mañana podían hacer esto salían las ovejas y por cada oveja que salía metían una piedrita en una bolsita ellos no sabían contar y por la tarde cuando entraban las ovejas miraban que cada vez que pasaba una oveja quitaba una piedra y así podía comprobar que había la misma cantidad de ovejas pero no tenía números observen otro ejemplo imaginen que ustedes van a una fiesta entonces en la fiesta hay hombres y hay mujeres supongamos yo organizé una fiesta en mi casa invité a unos amigos y a unas amigas yo sé contar al fin y al cabo soy matemático pero puedo resolver esta cuestión sin los números digo será que en mi fiesta hay más mujeres o será que hay más hombres y no voy a utilizar los números que hay más hombres las mujeres